Desde que inició el proceso de inscripción de los candidatos a las diferentes dignidades para las elecciones a desarrollarse en febrero de 2023, el Consejo Nacional Electoral verifica la documentación requerida para aprobar los perfiles. En este sentido, en Santo Domingo de los Áchilas ya hay organizaciones que han sido aprobadas en su totalidad, según lo informó el presidente de la Junta Provincial Electoral, Giovanni Quirós, quien a su vez detalló que otra ha sido notificada por no contar con toda la documentación necesaria. Puntualizó que son procesos de forma, mas no de fondo. Los precandidatos que se encuentran dentro de esta alianza, la alianza 500, están en pleno uso y goce de sus derechos políticos, no tienen ningún inconveniente, no han incurrido en ninguna inhabilidad de la que señala en este caso el Código de la Democracia. Es simplemente un problema de forma, no de fondo, es la falta de un documento. Así también señaló que hasta el momento no han existido perfiles que presenten inhabilidades. Sin embargo, expuso que el proceso de inscripción de candidatos continúa, por lo que la entidad se encuentra atenta y en caso de existir novedades, dará cumplimiento a lo que establece la ley. Hoy día, por ejemplo, tuvimos la inscripción de cuatro dignidades más dentro de algunas organizaciones. Estamos en la revisión previa de la información. El departamento correspondiente le remitirá un informe técnico y jurídico, lógicamente, a la Junta, en el cual nosotros nos basamos para poder aprobar o negar la candidatura de cada uno. De su parte, Olmedo Ludeña, secretario de la Alianza Política 500, Somos Todos, aseguró que la documentación estaba en el sistema, por lo que cuestionó el funcionamiento de la plataforma o, a su vez, la gestión de quienes están a cargo de elaborar los respectivos informes. No obstante, señaló que la organización ya se encuentra subsanando el hecho. Un percance que se ha presentado, eso nos demuestra que debemos estar atentos todos, porque si hoy en la inscripción tenemos este pequeño desfase, durante el proceso electoral, durante la campaña, hay que estar atentos. También enfatizó que ninguno de los perfiles postulados se encuentran inhabilitados o con objeciones. Solo se trata de un trámite administrativo que, una vez realizado, esperan se les apruebe la inscripción en su totalidad. No hay ningún tipo de objeción, al menos en la resolución está claro que todo se ha cumplido. A excepción de cargar el título del contador. Eso lo haremos de manera física, presencial, dirigido a la Junta Provincial Electoral de Santo Domingo, que esperemos que en las próximas horas que presentemos puedan resolver y, en sí, aceptar e inscribir nuestras candidaturas. Desde el Consejo Nacional Electoral informan que el proceso de inscripción de candidatos se mantiene hasta el 20 de septiembre, según lo establecido en el calendario electoral, y el trámite se desarrolla de manera virtual.